¿Qué? ¿Alba? ¿Tu abuela es Alba de la isla? Ay, no le puedo creer. Pero, pero, ajá. ¿Por qué? Ay, es que a mí me encanta. Yo la he visto desde que era una niña. Tengo una colección de todas sus revistas. Muchas, muchas portadas. Ay, ay, yo siempre la he querido conocer. ¿La puedo conocer? No, 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 no.